¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy es el concurso de este suaje y plantilla para hacer a nuestra Mimi o a Mickey Mouse. ¿Qué ocupamos para entrar a este concurso? Estar suscritos a mi canal, poner un mensaje donde digan de dónde son, cómo se llaman y por qué quieren este suaje. Si ustedes quieren tener más participaciones, entren a Facebook, a mi grupo Mi Universo de Manualidades ID o a mi Twitter. Manualidades ID Carrasco. Tendrán más participaciones y más oportunidades de ganarlo. Quiero darle las gracias a Jofuchas y Susy, que fue la que me envió este regalito para ustedes. Este concurso terminará el 10 de abril y se publicará en este mismo video el nombre de la ganadora o el ganador, que será al azar. Este mismo concurso lo estaré pasando en vivo en mi grupo de Facebook Mi Universo de Manualidades ID. Hasta pronto. Bye.